Puede vulcan nunca viene mal, la verdad Buah, skin OG además, eh Ojo, eh La gente aquí no se anda con chiquitas, eh Ni 1500 de elo ni pollas, eh Pum, poseidón Si esta skin es muy season 1, tío Me encanta, me encanta, me encanta Vamos, vamos compenetrados con la serie Eh, ¿alguien sabe por qué me he hecho el buffo antes que un pose? ¿Qué coño haces con esa skin? La Virgen María, tío ¿Dónde está? Se ha baqueado Y yo, pero, ¿de dónde me han sacado a este hombre, tío? ¿Me privas de jugar Uler? A ver Vaya Pero con tan agresivo, joder Que tienen Toma No tan agresivo, cabrón Uff Y yo Se ha tirado a Ezgi, ¿verdad? Lo digo porque le he tirado el 1 A nivel 6 Y no le quito una mierda Esa torreta vasco El diablo Vaya Y yo acabo de esperar ese 1 Que raro, ¿no? Raro El 180 que me quería hacer Me ha... Me ha... Me ha... Yo no sé Me ha desestabilizado un poco, tío Me ha salido del alma Lo siento, lo siento Siempre he tenido un cañón en la espalda Me refiero a la skin Que yo sé que eran dos Pero... ¿Alguien me puede explicar Dónde está el otro? ¿Qué coño tengo ahí exactamente? Toma ¿Qué es eso? Pero esa... Esa ha estado ahí siempre Me cago en la puta ¿Cómo ha matado, tío? ¿Cómo ha matado? ¿Cómo ha matado? ¿Cómo ha matado? ¿Qué estás...? Y yo, Javi ¿Qué es...? ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué? ¡12 de vida! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Está quedando bueno el vídeo, eh Sí, sí, sí Está quedando de loco, va ¡Uf! ¡Qué bien está quedando el vídeo, bicho! ¿Por qué te haces tu cofre Pero no el mío? Raruno, ¿no? Reacciona el trailer de GTA ¡Ya salió! Tío ¡Que me la suda, tío! ¡Qué se coja! ¡Qué se coja! ¡Este tío sabe, eh! ¡Hostia, que me da las torretas, tío! ¡Qué daquen al pull-down! ¡Pasa, pasa por ahí, bicha! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Párate, párate, párate! ¡Anda, y esto! Necesito leer la consulta de Javi No la voy a leer Te informo de que no la voy a leer Porque el Javi está muy mal la cabeza En plan, mal ¿Sabes? Poder, que daño le he hecho Pues no era como esa la torreta, ¿no? Uy, me jodía chat A ti sobre todo, bicha A ti, a ti, a ti, a ti, cabrón A ti te odio ¡Me piro de aquí! Dame un poquito de esto Dame un poquito de esto Y cuidado, eh Que se me falle La verdad que este matchup Era bastante peor, eh Antes Cuando tenías el triple Con el uno siempre Era terrorífico este matchup Yo, 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 yo Yo, yo, yo Toma Vale 70 segundos Para tirar un Fénix Que seguramente No vaya a tirar Ah, bueno El pavo se va a quedar ahí Medio raro Las duele están bien Hablando en general De la cantidad de Vans Eh, no Es asqueroso Como a bicha, eh La verdad que esta skin es horrible, eh Con la mierda esta de aquí No sé si hay mi ratón ¿Eso qué es? ¿Pero por qué está hecho así? Eso lo han cambiado Lo han modificado Algo, ¿no? Joder, no doy nada Tío, ¿puedo dar algo? Gracias Yo, Javi Ya está Corta el rollo Huge game Huge game Cuidado, eh Pero por favor Reacciona al GTA 6 Jajaja Más 100 Pero estaba en ese lado Probablemente, ¿no? Qué guapo está Vulcan, tío ¿Qué guapo está Vulcan, tío? Yo también La extensions Kenya